Para nosotros te diría que es una obligación, ¿no? La doctora se merece asumir en su lugar con su gente y Bolsón y cualquier otra comunidad se merece que sus funcionarios, la gente de su comunidad, asuma en el lugar, ¿no? Así que a mí me hubiese gustado, cuando asumí como juez del superior, haberlo hecho en Bariloche y lamentablemente no pudo ser y tuve que asumir en Vietma. Si bien tenía gente conocida en Vietma, mi lugar era Bariloche, me hubiese encantado hacerlo ahí. Así que cuando venía para acá decía que bueno, que la doctora, y en su momento Marcelo Musillo, y la doctora Fontela cuando asuma y el secretario lo hagan en Bolsón también con su gente, porque se lo merece y Bolsón se merece que su gente, que sus funcionarios asuman en su lugar. Y respecto del juzgado, se viene, es inminente, ya tenemos a la jueza designada, tenemos el secretario designado, tenemos el personal que ha sido entrevistado, así que en breve tendremos un orden de mérito. Tenemos el edificio que estamos empezando a remodelarlo como para eso, así que bueno, sin prometer un plazo determinado, en el invierno, en el invierno, sin decir en qué momento, porque todavía no les puedo decir una fecha, porque no la tengo, en el invierno estamos acá de nuevo, esperemos que con un día de sol, aunque sea pleno invierno, haciendo asumir a la doctora y a su secretario. ¿Van a ir a explorar esta nueva oficina? Seguramente, muchas partes del Superior Tribunal de Justicia. Sí, sí, la idea además es que las defensorías también vayan a ese lugar, porque este es un lugar alquilado, si bien es un lugar cómodo, es un lugar al que le debemos mucho, la idea es que las defensorías que van a trabajar con el juzgado estén allá también. La defensoría de la doctora, quien reemplace a la doctora Cora Hoffman, y quien sea el nuevo o la nueva defensora de menores. Así que, bueno, que todos de alguna manera empiecen atrás. Quizás el traslado sea un poquito más tarde, veremos cómo están las obras, pero la idea es que el día de mañana estén todos trabajando allá. O sea, que haya también esa cercanía, esa facilidad. Y esa comodidad para los ciudadanos también, ¿no? Que es importante. Exactamente, que tengan todo concentrado. Y no, lo que nos está pasando en algunos lugares, es que, por ejemplo, Bariloche, que tenemos 5 o 6 lugares diferentes donde la gente tiene que transitar. Bueno, aspiramos el día de mañana a tener un edificio único también en Bariloche. Y en el futuro que Bolsón también tenga su edificio único, ¿no? Pero por ahora, pongamos, implementemos los organismos que tenemos que implementar. Gracias. Gracias. Gracias.